Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Felipe López te plantea, Elías Santana, en mi residencia se cayó una cornisa de la fachada del edificio sobre mi carro, ¿qué debo hacer? Te pregunto en Elías. Sí, te cuento Felipe, cuando yo leí en voz alta en el equipo de micondominio.com, allá en radiocomunidad.com, tu caso me decían, ¿qué debo hacer? Oye, que se compre, que se dé un baño de cariaquito morado, que venga a caer la cornisa justo sobre tu carro. Es un accidente que ha ocurrido desde un área común a una propiedad privada tuya. Es un gasto en el que debe asumir la comunidad de propietarios, Felipe. Si quieres puedes utilizar posteriormente este video, podemos hacer una nota para que tu comunidad de propietarios sepa que tú traerás la lista, la constancia de las reparaciones que tuviste que hacer, pero es una parte de la fachada y ese gasto es un gasto común. Ojo, por eso es que hay que invertir a comienzos de cada año en que cada condominio de Venezuela tenga un seguro, un seguro que nos brinda la seguridad de que si hay un accidente, hay un terremoto, te roban, se echa a perder la bomba, tengas cómo acometer esas circunstancias. Hay que tener un seguro de las áreas comunes. Llame usted a su empresa, a quien prefiera, al corredor que usted prefiera, y pregúntele el precio. ¿Realmente es económico? Y eso no es un gasto, eso es una inversión. En una situación como esta, Felipe, rapidito, simplemente se hubiera ido el condominio, va a la empresa aseguradora y ellos cumplen con su obligación y todo el mundo contento. Hay que estar asegurado en todos los condominios. En otros países es obligatorio, aquí no. Entonces aquí es una cuestión de conciencia, de inteligencia, Juan Eleazar. Es más negocio. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario.